vamos a camuflar una m4 como si fuera una adar obviamente el manejo de ese m4 no va a ser el óptimo porque va a tener los accesorios de una adar va a tener algo de retroceso esto y aquello pero va a ser una m4 ok y lo más gracioso es que vamos a confundir a quienes te vienen a lootear por ejemplo te matan y te van a venir a lootear ese pie por ejemplo tiene una camo de hada o tiene dos armas ya y su pibe que viene armado lo primero que va a ver es una dar y va a decir no no se la vamos a sacar déjalo ahí mis armas son mucho mejores el problema es cuando ya te mata algún scab un player scab o pasa algún player scab y no tiene armas y te lootea porque obviamente un adar es mejor que una pistolita entonces ahí sí hay probabilidad de que te looteen pero si te mata un player si te mata un pmc y viene medio looteado él no te va no te va a dar pelota a tu adar así que lo que vamos a hacer es esto la podemos lootear la podemos no puede venir con algún scab la podemos comprar o la podemos intercambiar lo que vamos a hacer si venimos acá y probamos a dar acá cuánto nos cuesta un adar dame un adar en condiciones amigo no me des un pedazo del arma 24 mil 25 mil ok perfecto otra cosa que podemos hacer más económica ponele que en una raid venga si te encuentres una batería recargable déjame cerrar la ventana cállate pendejo venga tu puta madre wey no mames pinche pendejo pinche pendejo cabrón encontras una batería recargable random decís bueno me la voy a lootear porque porque sí lo que puedes hacer es venir a esquiar una vez que la extraigas esquiar nivel 1 lo vamos a tener todos y te cambia una batería recargable por un adar tranca o otra cosa que se puede hacer se acuerdan cuánto pagamos por el adar 23 mil si 24 mil lo que podemos hacer es comprar una batería recargable cuánto están las baterías recargables 12 mil no sale la mitad compramos una batería recargable y la intercambiamos por el adar de esquiar nos va a salir 12 mil un adar cool bastante barata vamos a hacer que esta dar sea una m4 vamos al tianguis si la salto cold ping ponga bien tenemos a ver tenemos acá 20.000 no vamos a comprar una m4 completa que cuántos no sale una m4 completa que no va a salir 56k peacekeeper nos vende a 50 a 576 dólares que son un cerca de 60 mil rublos acá acá hay también esto que se da en 60 mil no vamos a comprar solamente esta parte del arma verdad que sale 19 mil si tenemos mecánic en nivel 2 acá dice nivel 3 porque yo lo tengo nivel 3 pero si tenemos ya nivel 2 lo podemos comprar el mecánic o lo podemos comprar en el mercado yo lo voy a comprar en el mecánic si vamos a nivel 2 lo vamos a tener acá abajo acá 19.000 fusil de asalto cold m4 nos compramos esto de la m4 y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pasarle todas las cosas del adar a esto acá que no sé cómo se llaman perdón no sé cómo se llama esto es a esta parte del arma no sé cómo se llama le pasamos a ver le pasamos el cañón con todo le pasamos la culata le pasamos esto no sé qué parte es le pasamos la parte de arriba listo y tenemos una m4 y una dar son exactamente la misma cosa si lo si la persona no se fija en el nombre no va a saber si es una dar o una m4 ok y esta arma lo único que le vamos a poner es un freno de boca vamos a poner un freno de boca para bajar un poquito el retroceso y un bloque de gases de perfil bajo para poder ponerle una mira porque si vamos a ponerle una mira acá esta mira de hierro de adelante nos va a tapar entonces vamos al tianguis pws a esta freno de boca pws que sea del 556 por 45 vamos a comprarlo 10k está medio carito pero es un muy buen freno de boca porque te reduce el retroceso menos 10% es muy muy bueno vamos a venir acá le sacamos el freno le sacamos el puntero que tenga el arma y solamente le agregamos esto ahí está y después nos vamos si le compramos a mk12 bloque de gases mk12 de perfil bajo y lo que vamos a hacer es reemplazar esa mira de hierro alta que es el bloque de gases se lo reemplazamos por el mk12 que acabamos de comprar y ahí tenemos vía libre para ponerle para ponerle una mira así que lo que vamos a hacer es le vamos a colocar una de estas la que quieran a tu gusto y y tenemos una m4 a ver cuánto gastamos en la m4 si nos encontramos la batería en raid y la looteamos ya tenemos un radar el radar prácticamente nos sale gratis lo único que tenemos que comprar es la parte de la m4 esta parte del medio que nos salió 19.000 o sea que ya tenemos una m4 por 19.000 gastamos un poquito más poniéndole un par de cositas extras para mejorarlo un poquito el retroceso porque vamos a tener este cargador de balas y vamos a ver cómo estamos de retroceso obviamente va a tener retroceso un arma por 19.000 que es un arma automático que dispara 5.56 o sea que va a lastimar bastante y más si usamos buena munición por ejemplo vamos a poner en 8 56 a 1 ahí y listo tenemos vamos al refugio y la supuesta dar en realidad es una m4 obviamente va a tener retroceso en tranquilo un arma por 19.000 obviamente no va a tener el mismo rendimiento bueno 19.000 fue sólo el arma sacándole la mira y el puntero pero obviamente un arma de ésta no va a tener el mismo rendimiento que una m4 de 270.000 me entendés pero es cool entonces claro viene uno te mata pim pum pam uno todo y te dice mira este pibe tiene un radar nunca le miro el nombre que dice m41 a ver alguien que ya entiende un poquito del juego ya se da cuenta la diferencia de de sonido verdad por ejemplo si vamos a escuchar una m4 nos suena lo mismo que una a dar aprobar la dar y la m4 probamos en la m4 verdad y después probamos la dar no es el mismo sonido obviamente quizás alguien no te escucho disparar o el arma está silenciada o lo que sea ahí ya se pueden confundir entonces bueno creo que ese fue el tip de hoy es un arma alguno que entienda el juego va a decir amigo qué cosas más rancia que estás armando amigo estoy armando algo muy demasiado barato que le puede servir a la gente que está arrancando y dice amigo me están tocando estoy jugando sólo con las acá que tienen un retroceso de la gran 7 estoy jugando con la macarova estoy jugando con armas muy rancias pero imagínate que esa persona se encuentra una batería recargable y tiene 19 mil rublos tiene 20 mil rublos esa persona ya tiene acceso a una m4 ok así de simple básicamente es eso espero que les sirva sé que este vídeo bastante rancio lo estoy haciendo medio apurada porque tengo que salir ahora o sea tengo que editarlo ahora obviamente así ya se los dejo prontito un abrazo gigante para todos muchísimas gracias por el apoyo tanto en youtube como en twitch es una locura amigo estoy todavía no lo puedo creer cómo están funcionando las cosas y bueno eso es todo gracias a ustedes así que bueno un abrazo enorme que tengan un excelente día y nos estamos viendo en otro vídeo adiós